El entrenador de trading. 101 lecciones para convertirse en su propio psicólogo de trading. Capítulo 1. El cambio, el proceso y la práctica. El cerebro tiene exactamente el mismo poder que las manos, no tan solo para entender el mundo, sino para cambiarlo. Colin Wilson. Está leyendo este libro porque quiere entrenarse para tener más éxito en los mercados financieros. Pero, ¿qué es el entrenamiento? En la raíz de todo esfuerzo de entrenamiento está el cambio. Cuando uno es su propio entrenador de trading, uno intenta efectuar cambios en sus pensamientos, sus sentimientos y su comportamiento. Sobre todo, está intentando cambiar cómo opera, cómo identifica y actúa sobre los patrones de riesgo y recompensa, de suministro y demanda. Hay muchos libros y artículos sobre el cambio, basado en extensas investigaciones y experimentos psicológicos. Si entiende cómo ocurren estos cambios, estará mejor posicionado para actuar como su propio agente de cambio. En este capítulo, exploraremos las investigaciones y la práctica del cambio, y cómo puede utilizar de la mejor manera sus conclusiones, algunas de las cuales son a veces sorprendentes. Entrenarse consiste en hacer que el cambio suceda, no en simplemente permitir que ocurra. Se trata de comprometerse a ser un agente de cambio en su propia vida, en su propia operativa. Antes no obstante, aprendamos acerca del proceso y la práctica del cambio. Lección número 1 Aproveche la emoción para convertirse en un agente de cambio Para alguno de nosotros, el statu quo no es suficiente. Vilumbramos la persona que somos capaces de ser. Aspiramos a ser más de lo que somos en los momentos insulsos de la vida. Esos anhelos comienzan con la noción del cambio. Deseamos cambios en nuestras vidas. Nos adaptamos, crecemos, realizando los tipos adecuados de cambio. Demasiado a menudo, no obstante, nos sentimos atascados. Estamos haciendo las mismas cosas, cometiendo los mismos errores una y otra vez. Esperamos a que la vida nos cambie o nos volvemos agentes de nuestros propios cambios en la vida. ¿Cuántas veces da un alcohólico los pasos iniciales hacia la sobriedad para tan solo recaer después? ¿Con qué frecuencia comenzamos dietas y programas de ejercicio, tan solo para volver a nuestros hábitos perezosos? Si nos centramos en comenzar un proceso de cambio, seguimos sin estar preparados para los próximos pasos cruciales, mantener iluminada la llama del cambio. El fallo de las teorías y prácticas más populares en la psicología y en el campo del entrenamiento es que están diseñadas para iniciar el cambio. Estas teorías y prácticas hacen que la gente se sienta bien, hasta que se hace evidente que son necesarios distintos esfuerzos para mantener el cambio. El entrenamiento de éxito no solo cataliza el cambio, convierte los esfuerzos por cambiar en hábitos que se vuelven parte de nuestra naturaleza. La clave para el entrenamiento de éxito es hacer que el cambio se vuelva parte de la rutina, que los nuevos comportamientos se vuelvan parte de nuestra naturaleza. Ahí es donde entra la emoción. Durante años intenté sin éxito seguir un programa de pérdida de peso. Entonces, en el año 2000 me diagnosticaron diabetes de tipo 2. Mi dieta tuvo que cambiar, necesitaba perder peso. Me quedó más claro que el agua que si no lo hacía podría perder la salud y decepcionar a mi mujer y mis hijos. Literalmente, ese mismo día comencé una dieta que continúa hasta hoy día. Bajé de peso 18 kilos. Perdí el peso tan rápidamente que mis amigos estaban preocupados de que si tuviese una enfermedad consultiva. Y recuperé el control del azúcar en mi sangre. ¿Cuál fue el catalizador del cambio? Años de decirme a mí mismo que tenía que comer de forma distinta, hacer más ejercicio y perder peso, no produjeron absolutamente ningún resultado. Una única experiencia emocional de la necesidad de cambiar, no obstante, supuso toda la diferencia. Ya no simplemente pensaba que tenía que cambiar, lo sabía con cada fibra de mi ser, lo sentía. Lo mismo ocurre con los traders. Tal vez se haya dicho a sí mismo que necesita operar con posiciones más pequeñas, o que debiera evitar operar en ciertas condiciones de mercado o a ciertas horas del día. Y aún así, sigue cometiendo los mismos errores, perdiendo dinero y frustrándose. Al igual que con mis esfuerzos iniciales por perder peso, sus intentos de cambio fracasan porque les falta la fuerza emocional. Las investigaciones sobre los procesos de la terapia que tiene éxito frente a la que no, han descubierto que la experiencia emocional, no la charla, es la que impulsa el cambio. Nunca nadie se sintió valioso ni digno de ser querido poniéndose enfrente de un espejo y recitando afirmaciones positivas. La experiencia de una relación romántica significativa, no obstante, proporciona la más profunda de las afirmaciones. Sí, puede decirse a sí mismo que es competente, pero experimentar el éxito en medio de la adversidad proporciona un sentimiento duradero de eficacia. El placer, el dolor, la naturaleza nos programa para interiorizar la experiencia emocional para que podamos perseguir lo que mejora la vida y evitar lo que nos hace daño. Esa habilidad para interiorizar nuestras experiencias emocionales más poderosas nos ayuda a mantener los cambios que iniciamos. El enemigo del cambio es la recaída, volver a caer en las viejas formas de pensar y comportarse que no son productivas. Sin el momento de la emoción, la recaída es la norma. ¿Va a trabajar en sí mismo como trader hoy? ¿Va a utilizar hoy como una oportunidad para aprender y desarrollarse independientemente de la rentabilidad del día? Si es así, necesitará una meta para el día. ¿En qué va a trabajar? ¿En desarrollar uno de sus puntos fuertes? ¿En corregir una debilidad? ¿En repetir algo que hizo bien ayer? ¿En evitar uno de los errores de ayer? Un primer paso importante es fijar la meta. No podemos tener éxito como agentes del cambio si no percibimos un cambio claro desde la persona que somos a la persona en que nos queremos convertir. Un valioso segundo paso es poner por escrito la meta o recitarla en voz alta en una grabadora. Este paso ayuda a consolidar los cambios deseados en su mente. Pero, ¿tendrá verdaderamente la percepción de su meta fuerza emocional? ¿Le transformará de alguien que piensa en cambiar a alguien que realmente se convierta en un agente del cambio? El secreto de la fijación de metas está en dar a sus metas una fuerza emocional. Si su meta es un deseo, la percibirá hasta que la sensación del deseo disminuya. Si su meta es algo que deba tener, una necesidad imperiosa como mi cambio de dieta se transforma en un principio rector, un enfoque de su vida. No se volverá un mejor trader porque lo quiera, solo se entrenará a sí mismo para tener éxito cuando mejorarse a sí mismo se convierta en su propio rector, algo que necesite. Pruebe a hacer este ejercicio. Prueba Antes de comenzar a operar, siéntese cómodamente y respire profundamente a un ritmo cómodamente lento. Imagínese a sí mismo lo más vividamente que pueda, comenzando su día de trading. Observe cómo se mueve el mercado en la pantalla. Observe a sí mismo siguiendo el mercado, con sus ideas de trading para ese día a su lado. A continuación, haga que la meta de ese día forme parte de la visualización. Imagínese realizando las acciones concretas que pongan esa meta en práctica. Si su meta es controlar el tamaño de sus posiciones, imagínese vívidamente introduciendo las órdenes con el tamaño adecuado. Si su meta es iniciar posiciones largas, solo tras una corrección, imagínese esperando pacientemente a la corrección y ejecutando la operación a continuación. A medida que se visualice consiguiendo su meta, recuerde la sensación de orgullo que viene de conseguir uno de sus objetivos. Saboree la sensación de alcanzar uno de sus ideales. Siéntase orgulloso de lo que ha conseguido. Es importante no tan solo tener metas, sino también experimentar directamente que uno es capaz de alcanzar esas metas. Los psicólogos llaman a eso autoeficacia. Es más probable que se considere a sí mismo una persona de éxito si se ve a sí mismo como una persona de éxito y siente la alegría del éxito. No necesita imaginarse ganando montañas de dinero. Eso no es realista como una meta diaria. Pero puede verse inmerso en imágenes en las que alcanza sus metas de operar bien y experimentar las sensaciones de autocontrol, maestría y orgullo que provienen de sacar lo mejor de dentro de usted. Es más probable que realicemos y mantengamos los cambios cuando nos percibimos a nosotros mismos como eficaces, capaces de realizar estos cambios. Muchos traders solo llegan al punto de entrenarse a sí mismos tras haber experimentado pérdidas devastadoras. El motivo es parecido a mi experiencia con mi diagnóstico. Fue el miedo vivido a las consecuencias, la intensa sensación de no querer arruinar mi vida, la que me llevó a mi cambio de dieta. Igualmente, una vez que los traders han perdido una buena parte de su capital, no quieren volver a experimentar eso mismo nunca más. Operan bien, no porque se convenzan a sí mismos de que deben ser disciplinados. sino porque sienten la fuerza emocional de la ausencia de disciplina. Al contrario de lo que enseñan los proponentes del pensamiento positivo, el miedo tiene su utilidad. Muchos alcohólicos se mantienen sobrios por el miedo a volver a experimentar el dolor de las consecuencias de beber. La emoción mantiene el cambio. Con visualizaciones guiadas en las que, además de ver, sienta, puede crear poderosas experiencias emocionales y catalizar el cambio todos los días. Es entonces cuando uno se convierte en un agente del cambio. Mantiene un proceso de transformación. La clave es añadir fuerza emocional a sus metas. Su tarea es tomar esas metas sin vida del trozo de papel en su diario y convertirlas en películas vividas y poderosas que llenen su mente. Pruébelo con una meta, una película en su cabeza, antes de comenzar a operar. No basta con fijar metas, debes sentirlas para vivirlas. Consejos de entrenamiento de esta primera lección A cada una de sus metas, añada un escenario o si no, imagínese vividamente las consecuencias de no mantener su cambio. Reviva en detalle ocasiones específicas en la que haya fracasado como consecuencia del comportamiento defectuoso que quiera cambiar. Cuando añade una condición o si no a su fijación de metas, convierte el miedo en motivación. El cerebro está programado para responder en primer lugar y antes de nada al peligro. No gravitará hacia los comportamientos erróneos y está conectado emocionalmente a su peligro. Hasta hoy día sigo haciendo mi dieta. El miedo me ha convertido en mi amigo. Vamos a comentar esta lección número uno. Aproveche la emoción para convertirse en un agente de cambio. Después de haberla leído, vamos a resumir un poco lo que el autor nos quiere transmitir. Nos dice que un primer paso importante es fijar la meta. Que un segundo paso sería poner por escrito esa meta o recitarla en voz alta o grabándola. Es muy importante que a la hora de realizar una operativa en un principio, nos grabemos. Bueno, en un principio y siempre. Es bueno grabarse donde en la grabación vamos a hacer en alto nuestro análisis técnico, pintando el gráfico, nuestra estrategia. Y vamos a plasmar cuál es el stop que nos pide, dónde vamos a hacer la entrada. Cuál será nuestro tech profi, según nuestro ratio riesgo-beneficio, que ya estará planteado en nuestro plan de gestión. El hecho de grabarnos va a entrenar a nuestra mente a que haga siempre lo mismo y no caigamos en los mismos errores que venimos cometiendo hasta ahora. Que el autor nos dice que el secreto de fijar las metas está para no solo fijarlas, sino darle una fuerza emocional. Luego dice que hagamos este ejercicio, es decir, mañana, antes de comenzar a operar, nos sentemos cómodamente, respiremos a un ritmo cómodo, lento, posible, con tranquilidad, sin ansiedad. Y que observemos la pantalla, cómo se mueve el mercado, seguimos al mercado con nuestras ideas de trading, es decir, plasmamos en el gráfico nuestra estrategia. Y lo que dije anteriormente, dejamos antes de entrar a mercado, cómo vamos, dónde vamos a entrar, cuál es el stop que nos pide y cuál es el take profit según nuestro ratio riesgo-beneficio, vamos a colocar la recogida. Que a medida que visualicemos conseguir la meta de no seguir cometiendo los errores, por ejemplo, los que no ponen stop a las operaciones, o no le ponen recogida, porque la dejan ahí a ver qué es lo que hace, o entran en cualquier lugar con esa ansiedad. No, nos dice que visualicemos consiguiendo esta forma de empezar a operar, de que la voy a hacer con disciplina. Es decir, lo que yo estoy plasmando ahí, antes de entrar, lo voy a cumplir. Y que tengamos la sensación, o sintamos, que esto lo estoy logrando. Dejamos la operación, y sentimos que ya mi trabajo, ya yo lo he hecho. Ahora es el mercado, el que hará el suyo, que irá en la dirección que yo había analizado, con lo cual yo ganaré, y si no lo hace, estará mi stop para salvarme de perder dinero. Si mi problema es que no pongo stop, yo estaré corrigiendo este error constante que me ha llevado a perder dinero. El autor ahí nos dice que visualicemos que yo, esa meta de corregir y de hacer esto, todos los días, llegará a tener la tranquilidad, mi mente, en que lo consigo, que visualice que yo consigo esa meta que me he planteado. Nos dice, es importante tan solo tener metas, sino también experimentar, que soy capaz de alcanzarlas. En el consejo del entrenamiento, también añade que imaginemos las consecuencias de no mantener este cambio. Que reviva las ocasiones en las cuales yo he fracasado, y he tenido ese comportamiento defectuoso. Que cuando fijamos esta meta, ese miedo va a ser mi motivación. No voy a luchar con el miedo de entrar o no al mercado, sino el miedo de seguir cometiendo esos errores. El cerebro, como está programado para responder en primer lugar, y antes que nada a los peligros, grabará ese comportamiento erróneo en mi mente. Y si yo todos los días estoy haciendo este entrenamiento, para no volver a cometer esos errores, porque yo antes de entrar al mercado, yo estoy dejando algo grabado o por escrito, no voy a volverlos a cometer, porque mi mente tendrá la satisfacción de haberlo logrado, y se hará un hábito en mi. El miedo, en este caso, se va a convertir en nuestro amigo. Es el miedo de vivenciar en ese momento, lo que me ha sucedido al no colocar un stop, o no colocar un take profit. Resumiendo, mañana, operamos escribiendo o grabando, es decir, dejando en el gráfico, pintado absolutamente todo mi análisis, dónde voy a hacer la entrada, cuál va a ser mi stop, cuál va a ser mi take profit, y cuando se dé, entraré y tendré la emoción de que yo eso lo he logrado, he conseguido tener una meta inicial y no la voy a cambiar. Bueno, pues mañana veremos la lección 2. Hasta luego, compañeros. ¡Gracias!